Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la fecha 2 de la Revelations Cup 2022. Entonces la clasificación, al momento Colombia ha ganado sus dos partidos, ahí está con seis puntos, Chile tiene una victoria y una derrota con tres unidades y al momento Canadá y México no tienen puntos, por ello es vital que el conjunto de Ana Galindo pueda ganar hoy y mantenerte con aspiraciones para cerrar frente al conjunto de Colombia que ha brillado y que lo ha hecho realmente bien, ha dejado buenas sensaciones, Marífero. Sí, totalmente de acuerdo, tú me dices, tú me das la pauta como la maestra de ceremonias para platicarte un poco lo que fue el duelo entre Colombia y Chile al tiempo que ya van a ingresar los equipos al terreno de juego. Muy bien, si quieres esperamos después de los puestos himnos nacionales. El himno nacional de México. Un partido, ya lo decían, trascendental, pero lo interesante es que iremos platicando a lo largo del partido y ahora sí, ya se ve un poco más verde, ya no es negro, ya no es gris, ya se nota. La contundencia, el conjunto canadiense que me parece si hay una distancia entre lo que El levante central que no por ser un minuto, el minuto uno literalmente, se guarde los cartones y hay que mostrarlos, hay querido Alfredo y en esta edición de cosas que no me preguntaste, pero me hacen feliz. En un ratito va a estar, ya se la robaron, ahorita les voy a decirlo, dejé en pausa, el disporo adentro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Canadá! que hizo mágico que alguien me explique la robó de watson la dejaron libre nadie le dice y claro carmen lópez dice que está pasando el primero antes del minuto 5 y estamos contra las cuerdas ahora se túnez vaya error no sabe que así la mandan a dormir a la sala y se nos enferma pero buena jugada de tatiana tatiana viene con el centro la pelota que pasa el control es bueno que buena jugada de méxico tatiana no puede controlar habían armado bien por el lado derecho el servicio que estaba metiendo fátima el control que estaba de espaldas pero esta también era para más ahora así de fácil vaya el disparo que cerca le pegó sin ángulo la pelota se fue abriendo y la acompañó en el vuelo hasta parecer de nuevo uy 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 qué barrida más fuerte se pelea con todo watson la gana no hay falta finalmente dice juegue el control se quedó parado todo el disporo se fue para afuera tierra del terreno de fuego y luego de cualquier situación de pelear este revelación scott perdóname al pedo de asustos vamos se meten a la de 11 y en el disparo de bolsa atajada de la portera contra el remate de tatiana se la estrella london entrando al área también le pegó muy bien aquí no es tan cruzado y la verdad lo que termina siendo por ahí es de muy buena forma y si la perdona terriblemente tatiana y más para anotar pues sean le han bajado a la revolución el centro del recorte el remate lo que sea el control y después tatiana con su ímpetu acaba golpeando a la portera allá se levantan las dos una disculpa no hubiera caído mal pero ni una la pidió ni la otra la dio no hay nada más cara si le dice oye un poquito más con calma peleando el balón por más tranquila pero muy buen centro de ambos gol de me ha gustado mucho este número 17 demostrado se nota la altura monta salta e irá ganando ahí a general y el disparo es desviado gol gol de mágicos fantástico cuando conocemos a la perfección las armas que tiene una jugadora alisoto es sinónimo de grandes disparos de larga distancia veremos si se anima en este primer tiempo o si da minutos para que termine este día una más allá viene méxico pelota por izquierda puede venir el disparo ya que está en la pelota no puede llegar y se acaba cayendo y así es como lo hace colín y tocó para alis y alis abre por derecha para tatiana flores abre más para la otra flores el centro no tiene a quien soltarle el balón en el centro o quedarse en el centro pero está no fija en el área me parece que se tiene un poquito los controlada para dejarla de nuevo servicio de servín con intención me parece que tatiana se convierte en sí creo que de empate a través de un disparo de alisoto nosotros vamos a hacer una pausa pero regresamos con los comentarios de medio tiempo méxico la mayoría de las 20 regresa a sus clubes a jugar de inmediato se habla de que llegaron muy bien entonces veremos cómo terminan en este partido y ahí vemos a fátima leiva una de las la árbitra dice vámonos arranca el segundo tiempo es la women's revelations cup de la pégale tatiana pégale tatiana pégale tatiana tira de esquina para méxico se tardó era ahí ahí entiendo que el terreno de juego no está de la mejor por lo menos tirarle a gol mandar una diagonal algún servicio y si va y lucha todas eso se le reconoce siempre sin duda buen centro cabezazo a los paros se subo brenda le pido ahora el tema de tatiana creo que la de esa flexibilidad táctica pelota que el control de alis firma la alis toca hacia atrás el disparo la voló tatiana estamos haciendo alisoto la bajo precioso con chicle del zapato y tocó para atrás pero el disparo que acabas ahora no sé si al momento del toque no nos parecía que señalaba el fuera lugar pero se espera tiene que buscar una compañera tatiana dejó hacia atrás se tiene que buscar por donde flores de zurda pelota que revienten las reglas así por favor gracias no digas nada más equivocación alis tú le pegaste a ti te la desviaron un gol un gol de méxico la culpa absolutamente de nada alisoto y marca un golazo uno más para darle la vuelta al marcador 2 por 1 y son ya 12 goles a ganó méxico allá viene un buen record es a ver esto son para ella y para el equipo allá viene la otra vez le dejó en la pierna ahí sí recogió justo si la marca me parecía falta sobre amos está cerca la mitad fuerte y el disparo de lejana distancia o si no escucha mal con el número 12 sí o que que ahí está con el número 12 una jugadora también en defensa servicio hacia atrás monk ya pone la pelota en el aire va cerrando la veíamos participativa básicamente haciéndolo el centro no llega tatiana el corte es defensivo tiro de partiendo el esférico que es la que le pone pausa que la entrevista se puede meter al área hacia el centro que pelota el cabezazo no puede ser y la mandó para afuera se pierde una muy grande el equipo mexicano era un bombonzazo por parte de gordon izquierda aquí vemos lo de gordon ven cómo se mete cómo lo ve es perfecto perfecto cerró los ojos sales ahí está tatiana un que haya tres hermanos y los tres este 17 de septiembre tiene que venir un mejor trabajo creo que eso es una herramienta que podría trabajar mucho mejor méxico el centro se la regresaba por la naturaleza de este equipo es la ofensiva sin descuidar claro y en el torneo de las naciones en italia marcó siete goles así que es parte de la ofensiva por la calidad que tiene sale tatiana flores y va no hay fuera de lugar allá viene espinoza el disparo golazo golazo chico ya lo está ganando 3 a 1 al 85 el recorte le quedó a méxico de zurda golazo 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 golazo